Dentro de la programación deportiva en el día de hoy, cómo no, tenemos que interesarnos por las diferentes actividades que se nos preparan de cara a este próximo fin de semana, un fin de semana que hay que decir que las buenas temperaturas nos van a acompañar y por tanto eso debe de facilitar que la afición motroleña esté apoyando a sus equipos. No en Valde hay citas muy importantes, en primera instancia la del baloncesto, recordamos que el baloncesto Nerja Motril recibirá en casa en el pabellón municipal de los deportes este sábado a partir de las 6 al sur de la línea de la Concepción, un partido el último de la temporada que servirá para refrendar la permanencia en esta importante liga donde los motroleños se han sumergido en esta ocasión. Recordamos que es el último partido y por lo tanto se espera que sea una auténtica fiesta por parte de la afición motroleña que irá a arropar al equipo de los motroleños. Recordamos el sábado a partir de las 6 en el pabellón municipal de los deportes de Motril contra el equipo de la línea de la Concepción, el Asur. En otro orden de cosas también recordamos que el sábado en este caso tendremos las mini olimpiadas de atletismo que están organizadas por la entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda. Será el 18 de abril, también el sábado, pero a partir de las 11 de la mañana. El paseo marítimo caleño será el escenario de estas mini olimpiadas atléticas que están dirigidas sobre todo a chavales entre 4 y 16 años. Los atletas que van a competir en la categoría de Pitufo, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. En relación a las pruebas que se van a desarrollar, se encuentran los 50 metros lisos, los 500 metros y la de salto de longitud. Recordamos también que todos los interesados que se quieran inscribir lo pueden hacer el mismo día de la competición a partir de las 10 de la mañana, como decimos en el lugar establecido para estas pruebas. Una ocasión estupenda para que se haga ejercicio al aire libre, aprovechar, como decimos, las buenas temperaturas y evitar así la vida sedentaria. Se ha animado a todos los familiares, incluso a que pasen este sábado una maravillosa jornada deportiva con los pequeños y así de ese modo incluir a los jóvenes valores que se relacionan con la vida saludable. Y el domingo, en esta ocasión, cita para el fútbol. El Club de Fútbol Motril recibirá en esta jornada en el Estadio Municipal Escribano Castilla, al sexto clasificado de la tabla de esta segunda liga provincial, al equipo de Las Gabias Club de Fútbol. Un magnífico partido el que se prevé para los de José Manuel García y también un buen momento para que la afición exprese su apoyo con la presencia en el Estadio Municipal Motrileño. Por su parte, el Motril Atlético jugará a las 5 de la tarde fuera de nuestro feudo. Lo hará en el campo municipal de Las Alomas. Recordamos que el Motril Atlético se encuentra clasificado en la tercera posición de la tabla clasificatoria con 65 puntos, mientras que el Club de Fútbol Motril está con 70 puntos en la segunda posición de la tabla a expensas de cualquier tropecio que tenga ahora mismo el Lidl, el Puruyena Club de Fútbol. Y sin duda también la vista la vamos a tener puesta en el mundo del Water Polo, puesto que en esta ocasión el Water Polo Motril se jugará la fase de ascenso en campo rival. Lo tiene que hacer en el Tierras Malagueñas contra el Club Náutico Málaga. Recordamos que se disputa el domingo a las 11 y media de la mañana el partido de vuelta. Son tan solo tres goles los que el equipo motrileño tiene a su favor. El equipo de Motril se encontrará a un rival muy correoso y muy duro, y además reforzado para este partido de vuelta, que jugarán en su casa y lo harán con jugadores también del equipo superior. Con lo cual los motrileños lo tendrán bastante complicado. Aún así los motrileños se llevan un autobús completo de afición local, que estarán allí animándoles para que lo puedan dar todo. También la afición malagueña jugará un papel importante, puesto que es una afición muy dura y muy ánimosa con su equipo. El equipo de Motril tiene tan solo la baja de Ángel Ballesteros, una baja muy significativa, pero por lo demás el equipo irá al completo y a darlo todo para intentar subir de categoría en este último encuentro.